¿Cómo se mueve? Y ya dijimos, ¿cómo se llama ese campo del conocimiento humano? Que contesta esta pregunta, ¿cuál es? La cinemática. Entonces, cinemática puede ayudarnos a describir y entender el movimiento de una forma de la dimensión, o el movimiento de dos dimensiones en un plano, o incluso el movimiento de tres dimensiones. Vamos a comenzar por revisar cómo son los cambios que pueden ser en una sola dimensión, pero los cambios siempre van a ser en función del tiempo en los que vamos a ver, es decir, sería el cociente de la longitud en diferentes momentos, y por lo tanto tenemos que medir también los cambios. ¿Hicimos el experimento de la vela? ¿Qué encontramos? ¿Cuánto medía la vela? ¿Cuánto medía la vela? ¿Cuánto medía la vela? La vela medía 6 centímetros, y sé que mueve 7 minutos. Ok, ¿alguien más lo hizo? Aquí, lo que encontramos es que la razón o tasa de cambio, el longitud inicial a longitud final, que fue 0, fue 7 minutos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuánto da 6 entre 7? ¿Cuánto? 0, punto, rápido hagan el cálculo. ¿No medían cuánto? 6 entre 7. 0.85. 0.85, ¿qué? Centímetros, minutos, manzanas, elefantes, centímetros, entre minutos. Ah, perdón, ¿qué nos falta? La incertidumbre. Más, menos, 0.01 centímetros entre minutos. Esto sería la cantidad llamada rapidez. Por ejemplo, si yo marco una distancia, vamos a poner la distancia aquí, inicial. Y... 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 Echamos una mano, literalmente una mano. Vamos a poner una mano. Bueno, aquí. Y vamos a ponerlo. Una marca IA... 2.50 metros. ¿Bien? Ok. Ya que estás aquí, de una vez vamos a aprovechar. Claro. No te preocupes, ya lo sujeté. Lo ejecuté seguro para que no fallece. Seguro de rato. Lo voy a dejar aquí. Vale. Y... Vamos a usar la otra reliquia familiar. La reliquia familiar. Párate donde está la marca del adenicio del pizarrón. Donde es la orilla del pizarrón. ¿Dónde inicia el pizarrón? ¿Dónde es el inicio del pizarrón? ¿Ahí? ¿Y por qué no acá? ¿Pero yo digo acá? No, está bien. Es arbitrario, pero lo debo definir. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Allá es el inicio del pizarrón. Allá ponemos nuestro punto de referencia cero o origen. Y respecto a esa posición, hay otras posiciones a longitudes. Distintas a lo largo de esta línea recta que sería, vamos a suponer, la moldura inferior del pizarrón. Vamos a ver... A sacar la tasa de cambio, de tu cambio de posición, de allá, de origen, hasta esta marca que dijimos que es de 2.50 metros. Cuando yo te diga, a la marca, 5, 4, 3, 2, 1, camina. Fueron 2.5 centímetros. 2 centímetros. Segundos. Unidades de tiempo. Decíamos, unidades de longitud, metro. Unidad de masa, kilogramos. Unidad de tiempo, segundo. Dije bien, no, dije mal. Dije, ¿qué? ¿Metros? A ver. Le corriste 2.50 metros en 2.5 segundos. Fueron entonces 2.5 metros en 2.5 segundos. ¿Cuál es la rapidez? ¿Cuál es la rapidez? Uno. ¿Uno qué? Uno caminó. Uno. Más menos. Hicieron el cálculo en el papel. Digo, lesionamos mentalmente. El problema es que mentalmente y oralmente las palabras se las lleva el viento y también las siguen. Espero que sus siguen se las lleven el viento porque va a estar grave en el examen. Háganlo en el papel. 2.5 entre 2.5. y hagan todo el desarrollo. ¿Cuál es el resultado? A ver si puedes pasar para allá para que eras escargo, pero tú también. Sí, me está. ¿Uno? ¿Uno? ¿Nada más uno? ¿Un metro sobre segundo? ¿Eh? ¿Un metro sobre segundo? Tenemos esta incertidumbre porque está manejando fracciones y fracciones de segundos. Entonces, tenemos aquí una incertidumbre de más menos punto uno y aquí también una incertidumbre más o menos punto uno. Y esa incertidumbre también la tenemos. ¿Bien? Bueno. Porque imagínense. No, fue entre uno y dos segundos. La incertidumbre se va a creer todavía mayor. No es la... Bueno. A ver, borremos este caballo. Bueno, esto podría ser un caballo. ¿Qué es un modelo? En la ciencia, lo que hace es representaciones de la realidad, de la naturaleza. Y para eso hace modelos. Les decía, en una de las ciencias pasadas, que para saber lo que es un caballo, necesitamos tener aquí el caballo. Yo aquí les digo, esto es un caballo. No, se parece más de un burro. Yo como perro, más bien. Es más perro. Bueno, es un caballo. Representa a un caballo. Y tiene partes de un caballo. Tiene patas, tiene lomo, tiene cola, tiene orejas, tiene hocico. Es un caballo. Por lo tanto, el físico podría tener razón. Esto puede representar un caballo. Pero, la representación o modelo de la realidad es mucho más simple, mucho más simplificada que esta. Y la suposición que hizo de que el caballo era espérico y que el ciencias también es válida. Pero, la posibilidad de que la representación y por lo tanto la fidelidad del resultado final sea menos cercana que si usamos un caballo completo. No tengo una foto o una imagen de un caballo corrido. Ahorita disponible, pero sí tengo la de un profesor corrido. Estamos en el límite de la construcción de la tendencia. ¿Qué observan? El sujeto, el individuo está aparentemente, así como vimos en la imagen, que se veía como que las estrellas giran. Y, ¿qué pasa cuando vamos a tomar una fotografía con tiempo de estrellas? Pues, se ve algo como... ¿Dónde estaba? Ah, no, ya no, observación, ¿verdad? Una observación como esta. O sea, si yo dejo abierto el obturador de la cámara para tomar la fotografía de las estrellas en movimiento, pues la primera luz se imprime aquí y luego la estrella se mueve y va pintando, no sé si la película o el fotosensor de la cámara, va trazando una raya. Por eso, a veces, cuando está uno en la fiesta de la independencia o alguna donde se usan cohetes, está ahí en el cielo y tomando fotos, a veces las fotos se ven... Cuando uno ve los cohetes, se ven las luces específicas, las opciones, los puntitos, y ve cómo se desplaza el puntito. Pero, ¿cómo toma la foto? ¿Qué sucede? Bien, se ven rayas. Bueno, eso depende del tiempo de exposición y de la sensibilidad del equipo fotográfico. Antiguamente era la película, ahora es el sensor de la cámara. Y se pueden obtener esos trazos. Es lo que vemos, el equivalente a... el individuo aquí desplazándose. Bien. O sea, este rayado en la fotografía me hace suponer que no era nada más alguien así. No era nada más así. Porque si no, me desbalanceo los dos. A veces, cuando caminan o hacen dibujos de sujetos caminando, los dibujan como si caminaban así. Y ese era un paso de baile de hace... de la década de los ochentas. Eso no. Uno no camina así porque entonces no se cae. Al caminar, lanzamos hacia adelante las extremidades opuestas. La pierna derecha y el brazo izquierdo. Y atrás quedan la pierna izquierda y el brazo derecha. Por eso es que está aquí, adelante la pierna derecha. Y adelante el brazo izquierdo. Atrás la pierna izquierda y el brazo derecho. Entonces, este rayado del fondo me sugiere que el sujeto se está desplazando. Si hubiera... ¿Por qué? Porque el fotógrafo, de hecho la fotógrafa, lo que hizo fue, con la cámara, seguir el movimiento de la persona que corría y disparar. Entonces, en el rayado se ve el fondo. Si hubiera dejado la cámara fija y tomado la fotografía, ¿qué hubiera sucedido? El fondo se ve fijo y el sujeto se ve rayado. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve rayado? ¿Solamente el fondo? La mano izquierda, en particular, se ve como un rayado no horizontal, sino vertical. O sea, cuando uno corre, hace esto. La mano se mueve más o menos en dirección vertical. Aunque el torso se desplaza en sentido horizontal. ¿Bien? Es la más evidente. Se ve un poco en el codo derecho. Y un poco en la mano derecha también. También se ve borroso. Se ve rayado y se desplazado. Entonces, ¿qué tan fácilmente podríamos describir, con base en la cinemática, el movimiento de un sujeto que corra o que camina? Lo que vemos es que el físico tiene razón. Inicialmente. Debemos simplificar el sistema. Porque creo que nos interesa en función del punto de referencia que hemos escogido. Si el punto de referencia es, esto fue la vía de una laguna, es la playa, en esa laguna, el punto de referencia sería precisamente ese entorno. ¿Y qué debería yo tomar como punto del sujeto que se está desplazando? La mano izquierda, el torso, la cabeza, las piernas. ¿Qué debería yo tomar? Las piernas. A ver, por acá se sugeren que las piernas. Vamos a poner aquí. Vamos a tomar las piernas. ¡Cerra, tomele! No, eso no. Vamos a considerar. Torso. Piernas. Torso. Daño. Mano. Recuerden que hiciste tanto. A ver, está en el programa por teléfono. Voy a hablar a mi seguida. Perdón, ¿quién es el lomo de cerdo? ¿Tiene lengua de res? ¿Tiene piernas de pollo? ¡Monstruo! No, son las partes del límite. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, me voy a... ¿Me debo moverla? ¿Para? 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 Ahora les voy a mostrar un video. Un video. Esas viejas... Ahora lo vamos a mover. Vamos a secar. Y... Vamos a tomar... Este... Vamos a hacerlo más chiquito porque se me lo acaba. Bueno, sí, está bien. vamos a verlo aquí y vamos a ver todo lo demás que está aquí metiendo ruido es un sujeto caminando este le corté la cabeza vamos porque lo que nos interesa es ver como como se mueve como se mueve y ahora si lo voy a quitar aquí porque voy a usar el cerro ya que lo voy a mostrar a mí y borramos un parco de vamos a ver esto de cuadro aprieto de por favor que se mueva el caminante o sabes que es más sencillo te voy a decir que es lo que vas a apretar solamente la tecla de flecha uno a la vez incluso fíjense en la escala de tiempo ahí está el pie ven apretado a ver des un poquito a ver ahí está el tobillo síguete 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 ahí está porque quiero ahora que veamos por ejemplo la rodilla de la misma pierna ahí aparece la rodilla aquí está ahora sí ¿vale? ¿dónde está? ¿de la piel? ¡ay! ¡se me fue! además el tiempo la distancia que recorre horizontal ¡ay! no aquí no adelante sigue, sigue desde la rodilla es casi lineal en movimiento respecto a la horizontal ¿otra? ¿interesado? eso vamos a ver la cadera también lucirá un poco vamos a ver lo que prácticamente se mantiene en una dimensión paralela a la horizontal es el ron regresa vamos a ver vamos a ver a lo mejor en lugar de esa vamos a ver voy a quedar aquí fíjense que por ejemplo en este paso en esta parte vean el tobillo aquí está el tobillo ¿qué es lo que está moviendo? veamos la cadera la cadera acá arriba ¿bien? voy a dejar voy a hacerlo para para ti ¿qué es lo que está moviendo? entonces hay muchas referencias posibles ¿qué es lo que me interesa conocer? yo lo defino entonces yo puedo poner la referencia de manera vital y por lo tanto esto esto lo plantean los primeros físicos después de los trabajos de Galileo pero siempre queda la duda de cuál es el punto de referencia original pues finalmente a lo que se llega sobre todo con los trabajos de la relatividad especiales que la referencia siempre es relativa pero cuando uno decide estudiar un fenómeno en particular uno puede decidir realmente cuál va a ser el punto vamos a tomarnos 10 minutos de receso y nos vemos para terminar con lo que nos falta ya y a la técnica de la vez entonces bien nos vemos la próxima gracias gracias